Hola chicos, hoy os traigo al canal un reloj de moda, un reloj de la marca Aigner. La marca Aigner es muy popular, sobre todo en la zona de Alemania, que es donde está asentada. Etienne Aigner era un modisto nacido en Hungría en el año 1904, aunque su trayectoria más o menos parte a partir de 1950 y la marca es creada en 1965. Se asienta en Munich, Alemania, aunque su mercado está bastante diversificado. Europa, Oriente Medio, incluso el mercado Low Coats ha tocado algo. El estilo Duty Free desde Shanghái o algo así. Lo encontré por ahí por internet. Es difícil encontrar información sobre la marca Aigner y sobre la mayoría de las marcas de moda. Pero bueno, en lo que nos centra a nosotros, lo importante para nosotros que son los relojes, pues son relojes bastante bonitos, de bastante buena calidad. Y bueno, llevaba tiempo siguiendo este reloj. Lo seguía más que nada por el indicativo, ahí lo veis abajo del todo, lo de Switchmate. Reloj suizo, ya sabéis. Le seguía, no le daba mucha importancia. Hasta que un día me dio la curiosidad de investigar cuál era el origen de la marca Aigner. Y ahí ya me picó el gusanillo y estuve investigando un poquito y dije, este reloj si baja de precio me lo voy a comprar. Y realmente bajó de precio a un precio terriblemente asequible. Hablamos de solamente 40 euros. Ya digo que reloj comprado en el Cash Converter. Os voy a hacer un perfil de la poca información que existe sobre la marca Aigner. Ya digo que la marca es bastante asequible. Hablamos de que los relojes parten de los 150 euros y de ahí en adelante los bolsos por los 250, los complementos, pues parecido. Lo que yo creo que es un poco más caro es lo que sería la moda. Aigner cuenta con muchas tiendas, luego lo voy a decir también. Y bueno, es un tipo de marca que está en un punto intermedio entre las grandes marcas lujosas de toda la vida y las de low cost. Así que yo creo que es una marca y es un pequeño lujo que todos podemos tener a nuestro alcance. Sinceramente nunca pagaría 150 euros o 250 por un reloj de estos. Pero bueno, yo creo que están bastante bien. Como comprados como relojes de segunda mano, se nos quedan a un precio bastante asequible. Este es el Aigner más barato que he podido encontrar. He revisado, podéis encontrar alguna otra pieza ya por cercanos a los 100 euros, 80 euros. Pero bueno, para mí es un triunfo haber encontrado un reloj como este por solamente 40 euros. Lo seguía desde el tiempo y se lo tendrían a unos 60 euros en el cash converter. Lo fueron bajando. El reloj está comprado en un cash converter de Alicante. La presentación y la forma de cómo vienen enviados los envíos del cash converter depende mucho de la tienda a la que le compres. Ellos te lo venden todo en conjunto, pero cada producto pertenece a un cash converter distinto. Se ve que aquí en Alicante, pues de alguna manera, porque no son relojes que lleguen mucho al mercado español, ni son muy populares, pues se ve que alguna unidad ha llegado allí y alguien no sabe exactamente realmente el valor de este reloj y al final lo han bajado a un precio en el que yo he salido ganando bastante, la verdad. Y bueno, ha sido un pequeño triunfo para mí. Y es un reloj terriblemente elegante. A lo largo del vídeo, pues vamos a hablar de lo que es la historia de la marca, la experiencia de compra. Os voy a enseñar un par de relojes como curiosidades. Un reloj de moda que podríamos calificarle como similar, aunque muy por debajo en lo que es la prestación de la marca. Un reloj chino que lleva un movimiento exactamente igual a este reloj. Un reloj de solamente 30-50 euros. Y bueno, quedaros hasta el final del vídeo, que os voy a abrir un reloj como curiosidad. Un reloj que no habíamos abierto en el canal y que me quedó pendiente en el vídeo anterior, que ha funcionado bastante bien. Pues bueno, vamos a empezar con la experiencia de compra. Bueno, pues aquí lo tenéis. Comprado en un cash converter. Cash converter de Alicante. La caja es exageradamente grande para lo que es el tamaño del reloj. Depende mucho el tipo de presentación de quién envíe el reloj. En este caso lo han enviado con caja. Una caja genérica de estas del cash converter, pero en otros casos te lo mandan envuelto en papel de burbujas y listo. El proceso de compra, pues no sé, ya es que ha pasado bastante tiempo. Me he tomado unas vacaciones y no lo recuerdo muy bien. Un día estaba tomándome un café y dije, bueno, necesito algún producto interesante para el canal. Y muchas veces las compras las hago así, tomándome un café en un bar en un momento de descanso. Y en ese momento, creo que unos días antes habían rebajado el valor del reloj y lo habían puesto unos ridículos 40 euros. Llevaba bastante tiempo y pasaba totalmente inadvertido, porque son piezas que pasan inadvertidas. Y bueno, me decidí y digo, voy a traer este reloj. No pierdo absolutamente nada sabiendo que es un suite mate. Bueno, pues el tiempo de, como siempre en el cash converter, pues solamente unos 4 días puesto en casa. Esta es la caja habitual, la presentación habitual. Mucho cuidado que muchas veces no os mandan ni la caja. Ahora os voy a enseñar el reloj, como viene presentado dentro de esta cajita. Bueno, pues el reloj viene perfectamente embalado en esta cajita. Bien protegido y colocado en su almohadilla. Ya digo que la experiencia de cash converter en este caso ha sido muy positiva. El reloj vino prácticamente totalmente limpio. De todas formas siempre conviene limpiarle. Y bueno, no venía, la verdad, nada sucio al reloj. El reloj solamente tiene un pequeño golpecito. Luego os lo voy a enseñar una cicatriz de uso. Algo que tienes que aceptar cuando compras de segunda mano. Le da cierto carácter al reloj. Bueno, creo que gracias a Dios he conseguido mejorar la iluminación. Eso no es garantía de nada. Bueno, aquí tenemos el reloj. Vamos a dar más o menos las especificaciones técnicas del reloj para que os hagáis una idea. Se trata de una caja de acero inoxidable de 42 milímetros. El reloj está totalmente pulido. Ahí podéis ver. Y ahí se ve la pequeña cicatriz de uso. Es el único desperfecto que tiene el reloj. Prácticamente hay que... Tú sabes que tiene este pequeño desperfecto, pero bueno, tampoco pasa nada. Es mínimo. Y bueno, ya veis que el golpe ha sido fuerte, pero lo ha resistido bastante bien. Se ve que es un acero inoxidable de buena calidad. Totalmente pulido. El reloj transmite unas grandes sensaciones. Es algo realmente evidente. Contamos con una especie como de bisel. Bisel fijo pegado encima de lo que sería la caja. O caja formada por dos segmentos. En lo que sería la caja y este bisel acoplado. Que se ve sinceramente que parecen dos piezas unidas. Realmente súper brillante lo que transmite el metal de este reloj. Lo más destacado en este reloj, pues lógicamente tiene que ser lo que es la esfera del reloj. El dial del reloj es lo más destacado y en lo que más atención presta esta marca. Y es lo lógico. Al tratar de ser una marca de moda. Ahí lo podéis ver. Se trata de un dial a dos cuerpos. Un cuerpo sobre el que se ha pegado encima. Eso parece lo que veis con el símbolo de la herradura a las doce. Y los números romanos. Hay números romanos y suite maid. Debajo se ve que es el cuerpo original sobre el que se ha pegado esta estructura. Que sería en un blanco nacarado el símbolo de la marca Eichner. Y la herradura presente debajo. Ahí la verdad es que es muy bonito. Y está pues como marcado. Marcado dentro de lo que sería el dial. Esto no es un dibujo. Está marcado. Muy bonito la verdad. Muy satisfecho. Vemos también lo que son las agujas de tipo espada. Y tenemos también el fechador a las seis. Un efecto increíble. Es un reloj terriblemente elegante. Y bueno. Muy contento. Esto para mí sería más o menos la cima de lo que es comprar barato. Y como vais a ver puesto en la muñeca. Es un reloj muy elegante. Y nunca pagaría como he dicho esos 150 euros. Pero perfectamente. Si tuviese que comprarlo ahora. Si pagaría 70 o 80 euros. Sabiendo que es de segunda mano. Y que tiene este mínimo desperfecto. Le da carácter. Ya digo que es un pequeño golpe. Pero bueno. Nada realmente. Que estropee lo que es la experiencia de uso. Y bueno. He estado unos días de vacaciones. Y usé un G-Shock. Como reloj todoterreno. Y sinceramente. De los pocos relojes que tengo. Que eché de menos. Para una salida casual. Tomar una cerveza. En una terraza por ejemplo. Este reloj Einner. Pues lo eché de menos. Y me lo hubiese puesto en esas ocasiones. Porque transmite eso. Una elegancia increíble. Y bueno. Buenos materiales. Que muchas veces cuando vas cumpliendo años. Es lo que más te puede llenar. El reloj como un complemento. Como una prolongación de ti. Es un reloj del tamaño perfecto. De masculinidad extrema. Debido a estos 42 milímetros. Muchas veces las mujeres critican los relojes de pequeño tamaño. Puestos en la muñeca de un hombre. Pero bueno. También es criticable. Muchas veces mi madre ve todos mis relojes. Y dice que para qué quiero esos relojes tan grandes. Y tan vastos en muchas ocasiones. De este no ha dicho nada. Bueno. Mucha gente no aprecia este hobby. De lo que son los relojes. Es un reloj tremendamente elegante. También tengo que decir que contamos con una pulsera. Parece una pulsera como de aleación. Más que nada por lo hueca que es. Y porque no está construida por partes. No es una pulsera de acero laminado. Eso está evidente. Luego os voy a enseñar lo que son los eslabones. Yo diría que es de algún tipo de aleación. Es una pulsera de 22 milímetros. Le he tenido que quitar tres eslabones. A lo que es el reloj. Os los voy a enseñar. Para que veáis más o menos como son los eslabones. Bueno. Pues aquí tenéis los eslabones. El reloj pues tiene una parte muy brillante. Esta zona de aquí que os señalo más o menos con el dedo. Que es una prolongación. Súper brillante. De lo que sería el eslabón como tal. Y como veis ahí viene la indicación de cómo se sacan los eslabones. Creo que estos tuve que tirar de martillito. No salían con facilidad con la herramienta habitual. Pero bueno con un martillito y la pieza esta habitual que deja hueco para que los golpes sean precisos. Pues si salga el eslabón no hubo ningún problema. Esto hay que tomárselo con calma. Lo que es sacar los eslabones. Tuve que sacarle tres. Y aún así lo que es la pulsera queda bastante holgada. Muy cómodo. Tengo que decir que la pulsera a primera vista. Y bueno la sensación que transmite pues es la de bastante rígida. Pero bueno no me gusta en ese sentido las pulseras que no puedes dejar el reloj en horizontal. Cuando lo quieres poner en modo expositor es un reloj pensado pues para guardar en su almohadilla. Os voy a hacer un plano para que veáis cuál es esa sensación a la que me refiero. Bueno pues eso es a lo que me refiero. Esa sensación de no poder colocar el reloj de forma vertical en una mesa. Pues sinceramente lo más destacado del reloj pues como podéis ver es las serraduras por todos los sitios. Y es realmente bello este reloj. Me lo voy a poner para que lo veáis colocado en la muñeca. Que transmite unas sensaciones increíbles. Bueno pues aquí lo tenéis. La verdad es que te llena totalmente la muñeca. Es el tamaño perfecto. Incluso para una muñeca no demasiado grande como la mía. Fijaos que bonito. Que elegante. Que es la esencia de la marca. Luego lo vamos a decir. Ahora voy a leer unas palabras sobre la historia. Lo poco que he conseguido recopilar sobre Aigner. Y aquí tenemos pues lo que sería el cierre. Es un cierre desplegable. Ahora os lo voy a enseñar. Y ahí tiene lo que sería la serigrafiado. Como siempre la herradura y el nombre de la marca. Recortan en estos pequeños detalles. Tenedlo en cuenta que es lo que marca que no sea un reloj de alta urología. Bueno pues este es lo que sería el cierre más o menos acero inoxidable en esta parte de aquí. Ahí lo podéis ver. Del resto pues la sensación es de que es algo de aleación. Un poco agridulce lo que son las sensaciones. Pero bueno colocado en muñeca es un reloj que viste muchísimo y resulta cómodo. Luego ya las sensaciones de alto lujo pues no las transmite su pulsera. Eso os lo puedo asegurar. Ahí veis el cierre. Un cierre de seguridad y que está muy bien. Queda tremendamente seguro colocado en la muñeca el reloj. Bueno pues otro recorte evidente que nos aleja de lo que serían los relojes de gran calidad como tal. Pues la parte trasera es una tapa a presión. Ahí veis que está todo serigrafiado. El modelo es el Eichner Monopoly A2400. Más o menos a ver si consigo que se enfoque esto. Ahí lo podéis ver. Y bueno el reloj no facilita para nada lo que es la manipulación de... Lo que sería la manipulación para hacer el vídeo. Porque es que no le puedo quitar ningún eslabón con facilidad. En su momento hice lo que es quitar los eslabones pero no tiene un modo fácil de abrirlo. Ahí veis tapa trasera el símbolo de la marca. Luego os lo voy a abrir y os voy a enseñar el movimiento. Se trata de un calibre ronda. Bueno lógicamente un reloj de vestir como este pues no lleva ningún tipo de lumen. No lo necesita. Es un reloj de vestir, un reloj elegante. Y bueno que a la vez de ser un reloj que te puedes poner para la oficina te lo puedes poner en cualquier situación. La simplicidad y la elegancia es el paradigma de la marca Eichner. Bueno pues vamos con la historia. En 1930 Etienne Eichner celebró su primer desfile en París. Este creador había nacido en Hungría pero no sería hasta 1950 cuando alcanzase éxito internacional presentando una colección en Nueva York. En esa fecha creó su famoso logotipo de la letra A simulando una herradura. Su asociación con Eichner H. Rank lo llevó a sentarse en Munich, Alemania. Por tanto como marca de lujo Eichner nace en Alemania en 1965. Lo persistente de la marca es la devoción por el lujo, el amor por el producto y por supuesto la herradura como símbolo de la marca. Su producto siempre fue atemporal y con un diseño realmente limpio y elegante. Eichner realmente en la actualidad tiene 100 tiendas por todo el mundo. Desde el año 2008 su legado está dirigido por Sybil Shon. Su mercado también está muy centrado en lo que sería el oriente medio. Su moda se centra mucho en los complementos, relojes, bolsos, joyas, calzado. Lo más habitual en sus relojes es tener una esfera en forma de herradura. Esto suele estar más asociado a lo que sería el público femenino, estos diseños con la forma de herradura. Eichner es conocido por sus relojes elegantes y los intentan vender como un signo de fama y de riqueza. Bueno, vamos a hacer unas cuantas manipulaciones para que veáis. Bueno, tampoco hay demasiado que enseñar, pero bueno, hay que hacerlas para que veáis más o menos cómo se mueven las manecillas y este tipo de cosas. Bueno, vamos a hacer las manecillas. Bueno, vamos a hacer las manecillas. Bueno, pues aquí os enseño más o menos cómo puedo lo que es el calibre ronda del reloj. Es un calibre ronda de bastante buena calidad. Porque os voy a enseñar algunos otros calibres ronda más básicos. Un otro calibre ronda más básico. Y sinceramente no es el mismo calibre ronda. Pero bueno, podéis pensar que es un poco decepcionante, pero no está mal. Es un calibre que ya de por sí los calibres ronda son los más baratos que pueden costar. 10-15 euros. Pero yo creo que este no es el más básico ni mucho menos. Decidme vosotros en los comentarios qué calibre es exactamente. Pero vamos que para nada es el calibre ronda más básico. Es un calibre ronda bastante decente. Ahí lo podéis ver. Y además ya veis que alguien le ha atendido en condiciones el reloj y lleva una pila de buena calidad. Barta. No tuvo que cambiarle la pila. Es la pila original como me vino del Cash Converter. Bueno, pues ahora os he ampliado lo que es la visión. A ver qué os parece. Bueno, pues aquí la tapa trasera. Esto es serigrafía. No es el del metal de la más alta calidad. Decepciona bastante lo que es la tapa, la junta tórica. Una tapa muy ligera. Sinceramente esto no es para nada acero inoxidable. Decepciona en esta parte. Pero bueno, tiene una ventaja. Que no necesitas ni una prensa. Esto lo aprietas y se queda cerrado. Y está pensado para el público que se va a comprar un reloj de estos. Que no quiere... Que realmente no sabe nada de relojes. Y bueno, lo que te da, te lo da con relativa honestidad. Está bastante bien en este sentido. Lo puedes cerrar tú mismo con las manos y se queda perfectamente. Os lo voy a demostrar. Pues nada, ahí lo tenéis. Casi a tiempo real. Solamente he tenido que apretar. Y la verdad, sencillamente con las manos y se ha cerrado perfectamente. Y bastante hermético. La verdad que solamente tiene, lógicamente, 3 atmósferas de resistencia al agua este reloj. Bueno, su reloj, ya digo, súper elegante para lo que está pensado. Para vestir con un traje. Bueno, pues alternativas. Mira, lo vamos a comprar con un reloj de la marca Jack Lemans. Marca austriaca. Afincada también en Alemania. Lo que es el aspecto exterior. Pues es un aspecto bastante lujoso. Y tiene pequeños recortes, como ya podéis imaginar, pues en determinadas cosas. En este caso, este Jack Lemans de estética racing, estética deportiva. Pues aquí han escatimado lo que es el calibre del reloj. Hablamos de un reloj de 100 euros, más o menos. Yo lo compré por unos 35-40 euros en un cash converter. Pero dentro, pues meten un calibre japonés, fabricado en China, de lo más básico. De estos silo calibre crono. Un poco decepcionante en ese aspecto. Pero bueno, es lo que tienen estas marcas. Jack Lemans, pues es un reloj muy elegante. Mira, me lo voy a poner para que lo veáis colocado en la muñeca. Pues nada, aquí tenéis el Jack Lemans. Misma estética que llena totalmente la muñeca. Que son los relojes que más me llaman la atención a día de hoy. Pero que también me critican por ello. Así que todo es criticable en este mundo de los relojes. Pero vamos, tenemos que ser sinceros con Eichner. Eichner está muy por encima de lo que representa esta marca. En el mundo de la moda y en el mundo de la relojería incluso. Porque los relojes Eichner pues valen más dinero que un Jack Lemans. Yo creo que están en... Pero vamos, lo que más o menos te van a ofrecer es lo mismo. En este caso yo creo que es más que digno que te den un calibre ronda. Bueno, y lo del calibre ronda es bastante relativo. Porque aquí tenéis un reloj Parnitz. Un reloj que en su momento a mí me costó solo 30 euros. Pero bueno, se vendía por 70 euros. Más o menos, 50-70 euros. Pues es un falso diver. También muy de la estética del Jack Lemans. Os estoy presentando modelos muy similares. Pues este también lleva un calibre ronda. Ahora os lo voy a enseñar. Pues este es un reloj que está bastante bien. Un reloj que es bastante ideal para el día a día. Como reloj de diario. Y nada tiene que envidiar al Jack Lemans. Yo te diría que este reloj es mejor que el Jack Lemans. En determinadas cosas. Y lo vais a ver por el movimiento. Pero bueno, el otro es un reloj crono. Y bueno, ya para gustos los colores. Aquí veis que lleva un fechador a las 3 de la tarde. Un reloj con su bisel giratorio, unidireccional, buenos clips. Pero bueno, no hay corona roscada. Pues es un falso diver. Os voy a enseñar lo que es importante. Ahora que distingáis lo que es el calibre ronda en este reloj. Bueno, pues este es el calibre ronda que lleva un simple parnis. Para que veáis que aquí no engañamos a nadie. Podría ser hasta el mismo. Simplemente que el otro era en color dorado. Pero si miráis en Aliexpress. Pues hay calibres rondas por precios de risa. Menos de 10 euros. No sé. 8 o 10 euros. No sé exactamente. Hace mucho que no lo miro. Pero es fácilmente reemplazable estos movimientos. Y bueno, ahí veis que tener un calibre ronda y ser un suite mate tampoco es nada del otro mundo. Este lleva un calibre ronda y no está considerado un suite mate. Lógicamente es un reloj super chino. Bueno, pues ahora vamos a terminar el vídeo con lo que sería un reloj minimalista. Este reloj no se ha abierto. Lo voy a abrir para que... Porque yo en este momento no lo he abierto. Nunca no sé lo que hay. Imagino que llevará un mecanismo millota. Lo mismo nos decepciona. Porque en este reloj hay muchas cosas que podrían ser decepcionantes. Tanto lo que sería el ser de titanio auténticamente. El tener un cristal de zafiro. Podría ser algún tipo de revestimiento. Un reloj extremadamente pequeño. Un reloj que rompe con la estética de estos otros relojes. Pero tengo curiosidad. Y vamos a hacer el final del vídeo. Como prometí, enseñando cuál es el mecanismo que lleva un reloj. Como este de la marca Danis Design. Lo compré por veintitantos euros. Aunque ellos pretenden venderlo por setenta en alguna ocasión incluso. Pero bueno, que realmente pueden ser relojes de moda. Que te suben muchísimo el valor. Y luego realmente pagas lo que recibes. Un reloj de treinta euros. A ver qué nos depara. Lo que yo no sé absolutamente nada en este momento de lo que lleva en su interior. Bueno, pues me voy a tener que comer mis palabras. La verdad es que cumplen con lo que realmente... Si esto es lo que lleva el reloj. Un calibre Epson de cuarzo. Bastante decente. Como estáis pudiendo ver. Pues me voy a tener que comer mis palabras. Muchas veces desconfiamos demasiado. Y seguramente si será titanio. Y si será una especie de revestimiento de cristal de zafiro. Esto es un movimiento de la marca Epson. De Seiko. Y bueno, miraos. Una buena batería. Y bueno. He conseguido... He tenido la sensación de haber amortizado bastante lo que es el dinero invertido en este reloj. En su momento. Pues nada. Llegó el momento de pediros que os suscribáis al canal. Deis en la campanita. Deis like. Bueno, pues cuando ya veáis este vídeo. Pues habrá salido lo que es la colaboración con un compañero entusiasta de los relojes. Espero que haya salido bien. Y que todos salgamos beneficiados. Y os hayáis entretenido con ese vídeo. Vamos a despedir en este punto. Y daros las gracias por seguirme en estos vídeos tan largos. Tengo poco material. Tengo que comprar cosas para... Que es lo que pasa por haber... Por no tener nada preparado en este momento. Y trabajar más o menos al día. Así que tengo algunas ideas. Pero tampoco me voy a volver loco. Porque las vistas son las que son. Muchas gracias a todos. Y nos vemos próximamente. Y nos vemos.